La construcción de la paz es un trabajo conjunto de todas las instancias de la sociedad y se ve en el mejoramiento de las condiciones de vida. Generamos sueños, generamos autoestima, generamos productividad. La empresa privada tiene un rol fundamental en apoyar estos programas que van a crear un nuevo futuro para nuestros hijos. Eso es un símbolo que muestra claramente que la paz es posible. Gracias.